La justicia ve un posible delito de prevaricación de la ex alcaldesa de Telde, María del Carmen en castellano al nombrar a Joan Perdomo como director general de Recursos Humanos en abril de 2014. También apunta al secretario municipal y a los miembros de la Junta de Gobierno que adoptaron el acuerdo. La razón es que el nombramiento de Perdomo se llevó a cabo prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento público que garantizase la libre concurrencia y sin requerir la acreditación de méritos o cualificación. La ex regidora denunció en septiembre pasado al joven por un presunto delito de falsificación al comprobar que supuestamente había mentido en su titulación académica tanto en la licenciatura de derecho como en los dos máster y lo destituyó de su cargo de forma fulminante. Sin embargo, la jueza Carla Vallejo, titular del juzgado de instrucción número 3 de Telde, ha pedido al Ministerio Fiscal y a las partes implicadas que informen sobre la posibilidad de ampliar la imputación a un supuesto delito de prevaricación administrativa a quien le denunció en la Policía Nacional María del Carmen Castellano. También al secretario Ángel Sutil y a los representantes de la Junta de Gobierno local que votaron a favor en la reunión del 3 de junio de 2013 y el 8 de abril de 2014. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asegura que hay que limitar el número de turistas en las islas de forma que se respete el medio ambiente y afirma que también es importante que las personas que visitan Canarias dejen más recursos en la comunidad. A este respecto, indica que de nada sirve que lleguen 20 millones de turistas si vienen con todo incluido, ya que lo que interesa es que irradie la riqueza del resto de la economía. Clavijo señala que para que la renovación turística tenga la penetración que se necesita, hay que desbloquear y simplificar la gestión del suelo. Para ello prevé una tramitación abreviada de planes turísticos y dar la competencia a los ayuntamientos. Asimismo, subraya que no se considera independentista y añade que Coalición Canaria nunca ha tenido este sentimiento en su identidad como partido. La Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde tiene previsto abrir el próximo miércoles 15 de julio la Biblioplaya. Se trata de una iniciativa que surgió hace varios años para acercar la oferta de las bibliotecas municipales a la costa de Telde. Como en ocasiones anteriores, este espacio estará disponible durante todo el verano en un local del Paseo de Melenara. En estos días, los trabajadores municipales han adesentado el recinto y ya se está trasladando el material para que niños y adultos puedan disfrutar de una amplia variedad de libros, además de prensa que puede leerse cada día en estas instalaciones. El dominio de la palabra hablada como herramienta de trabajo y las relaciones personales y sociales es el principal objetivo del curso Hablar Siempre con Eficacia y con Placer Escénico, que impartirá Ángel Lafuente Zorrilla dentro del programa de la 24ª edición de la Universidad de Verano de Maspalomas, que se desarrollará en horario de mañana del 20 al 22 de julio, o si se prefiere del 22 al 24 de julio en horario de tarde en el Centro Cultural de Maspalomas. Según el experto informador, quien sabe comunicarse aventaja a los demás y da prestigio a su propia imagen y la de su empresa. El dominio de la expresión confiere seguridad personal, vence a la timidez, aumenta la vitalidad, ayuda a superar complejos y limitaciones y produce sensación de libertad. Por lo que según Ángel Lafuente, este es un curso que sirve no sólo para hablar, sino también para vivir. Los equipos masculino y femenino del club de tenis Tafira se alzaron con los títulos de Canarias en el Campeonato de Canarias Alevín por Equipos, que finalizó ayer en el club de tenis Tafira Los Toscanes. En este campeonato participaron los clubes de categoría masculina Tenis King, los cristianos y oceánico tenis club de Tenerife y el gran canario Tafira. En el apartado femenino intervinieron los equipos tinerfeños Oceánico Tenis Club y el tenis kit Los Cristianos y los gran canarios el cortijo club de Campo y Tafira. La regidora de Telde, Carmen Hernández, aseguró que tiene constancia verbal por parte de la interventora municipal Paloma Goy de que las cuentas que se le están elevando al Estado no son las verdaderas. Por tal motivo y con el fin de conocer la situación real, la alcaldesa ha encargado una auditoría interna sobre las cuentas de la institución, porque lo que decía la anterior regidora María del Carmen Castellano de que Telde ya pagaba a 60 o 90 días, no sólo han descubierto que no es verdad, sino que hay proveedores a los que no se les paga desde hace 11 meses. A juicio de la alcaldesa, el que la auditoría esté realizada por habilitados del Estado le da más credibilidad ante otras instituciones supranacionales. Telde es un ayuntamiento que tiene planes de ajuste y por tanto está pseudo intervenido por el Estado, motivo por el cual hay que remitir trimestralmente un informe sobre las cuentas de la institución local al Gobierno del Estado. Junto a la auditoría económica, el nuevo gobierno de Telde, formado por Nueva Canarias, más por Telde, PSOE y CCD, también ha solicitado otra de gestión para conocer de manera profunda la realidad y hacer un diagnóstico del funcionamiento de todas las áreas de las concejalías. El Cabildo de Gran Canaria se ha comprometido a solucionar en dos semanas el problema de los regantes del sur de la isla, en los que está trabajando desde que se constituyó la semana pasada el Consejo Insular de Aguas. Según el presidente de la institución, Antonio Morales, esta situación de escasez de agua se tenía que haber solucionado en el mandato anterior. Ante esta situación, planteada por los agricultores en la Constitución del SIA, la institución encargó memorias y proyectos para dos alternativas que se ejecutarán de forma paralela. La primera de ellas es crear la infraestructura necesaria para trasvasar agua desde las presas del sur a Soria, pero como no es la solución definitiva, también se realizará una conexión desde la depuradora de la Mancomunidad del sureste hacia el depósito del Consejo Insular de Aguas en la zona del Salobre para que los agricultores dispongan de agua de calidad, lo que tendrá un coste de alrededor de 30.000 euros. Al tratarse en ambos casos de obras menores, se podrán adjudicar de manera directa y estarán en funcionamiento en unas dos semanas. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que interpuso el Comité de Empresa del Consistorio frente a la sentencia que dio la razón al Ayuntamiento de Telde durante el mandato anterior en su decisión de aprobar un expediente de regulación de empleo que supuso el despido de 53 trabajadoras y el cierre de las tres escuelas infantiles. La presidenta del Comité de Empresa, Cecilia Guerra, confirmó la desestimación, pero mantiene la esperanza de que el nuevo gobierno local que preside la nacionalista Carmen Hernández haga todo lo posible por reabrir las escuelas cerradas por el Partido Popular, SIUCA y Coalición Canaria, y que si es así, contrata al mismo personal que fue despedido. Emoción, competitividad y gran ambiente es lo que se vive durante los cuatro fines de semana en los que tendrá lugar el Audi Canal Plus Tour Canarias, circuito satélite del mejor circuito nacional amateur de golf que se celebra en España y que esta temporada cumple su tercera edición. En 2015 el circuito satélite Audi Canal Plus Tour Canarias contará con dos citas inaugurales en Buenavista Golf los días 18 y 19 de julio, una temporada regular en Amfitauro los días 8 y 9 de agosto y Golf del Sur el 13 de septiembre y una jornada final en Maspalomas Golf el primer fin de semana de octubre, de los cuales saldrán los tres finalistas que buscarán el triunfo en la gran final nacional que se celebrará el próximo mes de octubre en Isla Canela en Huelva. Los mejores de cada categoría se ganarán el derecho a participar en la gran final internacional del circuito, cuyo lugar de celebración será en Orlando, sede del prestigioso torneo profesional de Players Championship y en el que esperemos este año contar de nuevo con representación canaria como ocurrió el año pasado en la final internacional de República Dominicana con la presencia de César Fernández. En el circuito podrá participar cualquier jugador mayor de edad y luchar en cada torneo por los interesantes premios y regalos previstos por la organización, como son material de golf o estances en los mejores hoteles. Pero para acceder a las tres plazas de la final nacional será necesario ser cliente de Audi o familiar de primer grado o ser abonado de la plataforma Canal Plus. La Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo de Gran Canaria ha intensificado sus labores porque en lo que va de año ya se han superado los fuegos registrados en 2014, lo que indica una clara intencionalidad, si bien dado su alto grado de eficacia confía en que sus pesquisas den fruto lo antes posible. Este año está siendo claramente anómalo, puesto que mientras que en 2014 se registraron 25 fuegos, en poco más de seis meses de 2015 ya se han computado 32, de los cuales 24 han quedado con atos y 8 han alcanzado la categoría de incendio. Solo en las dos últimas semanas han ardido 5 hectáreas en San Lorenzo, 18 en Juncalillo, 16 en Cazadores y 21 en Santa Lucía, un incendio especialmente grave por la alta peligrosidad que presentaba tanto por las condiciones meteorológicas como por la localización y hierografía, lo que requirió una actuación rápida y muy intensa de los especialistas en extinciones forestales del Cabildo de Gran Canaria. Este año, con respecto a años anteriores, estamos detectando que hay un repunte en la intencionalidad, o sea, no con negligencia, sino gente intencionada que está intentando hacer daño. Y bueno, estamos trabajando con la Brigada de Investigación de Causas para intentar determinar las personas que están generando estos dichos focos. El operativo está ahora en alerta total y sobre todo estamos investigando los últimos incendios intencionados. Nuestro paisaje es realmente uno de los más importantes sustentadores de nuestro Producto Interior Bruto, de nuestra riqueza. Nuestra masa forestal, nuestros bosques fijan el CO2, por lo tanto también es un arma importante para combatir el cambio climático, tiene especial incidencia en Canarias. En los últimos meses estamos asistiendo a incendios, a conatos, a incidentes que están poniendo en riesgo nuestra biodiversidad. Hago un llamamiento a la ciudadanía de Gran Canaria, primero para que hagamos un ejercicio de responsabilidad a la hora de quemar rastrojos, que está prohibido en estos momentos, a la hora de realizar asaderos, a la hora de arrojar una colilla de un automóvil, que a veces lo hacemos por inercia, pero podemos provocar un enorme daño. Hago un llamamiento también a que estemos vigilantes. La alcaldesa Edelde, Carmen Hernández, confirma que tras las vacaciones se nombrará a una concejala delegada en servicios sociales. En este sentido, la regidora explicó que asumió esta competencia porque entiende que es la única manera de poner como prioridad absoluta y en el centro de las políticas a las personas. Para la alcaldesa, el asumir la responsabilidad de servicios sociales le ha permitido detectar que el problema de la ciudadanía de Edelde no es la emergencia alimentaria o el no comer, porque de una manera u otra esa realidad se está atendiendo. El principal problema es la imposibilidad que tienen las familias de pagar el agua, la luz y el alquiler. En este sentido, destacó que ya se han logrado acuerdos con aguas de Edelde y Endesa para que no corten el servicio a las familias que presenten informes sociales y no puedan pagar las facturas. Un acuerdo similar intentará lograr la alcaldesa con las entidades bancarias y la empresa pública Visocan para evitar los desahucios en el municipio. El Ayuntamiento de Santa Lucía abrió desde ayer martes el plazo de inscripción para la bolsa de empleo y habilita en la página web santaluciagc.com un espacio para presentar la documentación de forma telemática para evitar así colas y esperas innecesarias. Las personas interesadas pueden inscribirse accediendo a la página web o bien directamente al subdominio listadeempleo.santaluciagc.com donde podrán inscribirse a través de internet y presentar toda la documentación requerida en las bases. El Ayuntamiento también ha dispuesto un espacio habilitado para presentar la documentación de forma presencial en el Centro Colectivo El Sajuan situado en la calle Colón. El plazo de presentación de instancias es del 14 al 23 de julio y de momento no es necesario presentar los méritos. La concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Lucía, Nira Alduán, afirma que esta bolsa de empleo es para cubrir de manera interina y temporal determinados puestos dentro de la estructura organizativa municipal y recomienda hacer uso de la inscripción telemática porque va a conllevar mayor rapidez para los vecinos que quieran darse de alta y a la vez mayor agilidad a la hora de hacer el trabajo que le corresponde a la administración. Las categorías convocadas son para licenciados en derecho, arquitectos, ingenieros, trabajadores y educadores sociales y técnicos en prevención de riesgos laborales entre otros. El alcalde de Las Palmas, Augusto Hidalgo, ha afirmado que es contrario a crear una tasa turística en la ciudad como la que se aplica en Barcelona ya que el objetivo de su gobierno es impulsar el crecimiento de este sector. Hidalgo ha recordado que ya advirtió de que no iba a crear ningún impuesto en este mandato, como así se recoge en el acuerdo de gobierno suscrito por el PSOE con Nueva Canarias y Las Palmas de Gran Canaria puede. En el turno de preguntas que se ha abierto tras su conferencia, se le ha formulado una sobre las declaraciones efectuadas por el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, en el sentido de que es preciso limitar el número de turistas en las islas. E Hidalgo ha manifestado que desconoce en qué contexto lo dijo. El alcalde no obstante ha indicado que su gobierno va a apostar por un modelo nuevo de turismo urbano y activo frente al pasivo de sol y playa y que espera contar con el apoyo del patronato de turismo que debe impulsar un segmento específico para promocionarlo. En este modelo jugarán un papel importante el futuro acuario de la ciudad y el ascenso a primera división de la Unión Deportiva Las Palmas por ser elementos de enganche para fomentar un turismo distinto que también se pueda ligar a la cultura o al área sanitaria y educativa. Según Hidalgo, la ciudad debe apostar por alcanzar el millón de turistas de cruceros el próximo año, atraer turistas con el nuevo modelo que propone y ampliar el número de plazas alojativas mediante la transformación de edificios en establecimientos turísticos. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reunió ayer en la capital Gran Canaria con el presidente regional de Cruz Roja, Gerardo Mesa. Le vamos a plantear todo lo que está haciendo Cruz Roja, que uno de los problemas que tenemos es que la ciudadanía no conoce la amplia gama de servicios que presta Cruz Roja. Y agradecemos al presidente que en sus primeros pasos en su cargo nos haya visitado y haya empezado, como lo prometió también en su discurso de investidura, por las personas. No nos ha ayudado, la verdad, mucho el techo de gasto presupuestario acordado o impuesto el otro día por el ministerio, pero una vez que tengamos el avance a finales de este mes de julio de cómo van a ir los ingresos y las expectativas de crecimiento del 2016, podremos ver un horizonte, si esperamos que sea un poquito expansivo, no mucho, de manera modesta. Los jóvenes de Balsequillo serán los verdaderos protagonistas de las noches de los jueves en el municipio durante el próximo mes y medio. Y es que a partir de hoy, 16 de julio y hasta el próximo 27 de agosto, Balsequillo celebrará todos los jueves la Noche Joven, unos eventos que vendrán cargados de actividades que arrancarán desde las 9 de la noche en la Plaza de San Miguel. Además, entre las actividades previstas también figuran salidas nocturnas a la playa o rutas de senderismo, todas ellas dirigidas a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Estas acciones se enmarcan dentro de la campaña de verano 2015 y han sido organizadas por la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Balsequillo. El decimoprimer Open Internacional de Dardos, el mayor evento de esta actividad que se celebra en Canarias, se celebró recientemente en el Hotel Greenfield de Playa del Inglés, que se convirtió en el escenario de esta importante competición organizada por Pepe Santos de Dardos Las Palmas. Unos 200 jugadores del archipiélago canario, peninsulares e internacionales tomaron parte en este certamen, destacando la presencia del jugador profesional Cristo Reyes Torres, que está considerado entre los mejores jugadores del mundo. En la clasificación final por categorías, el campeón individual masculino fue Cristo Reyes, seguido de Jacobo Machín. La campeona femenina fue Ilenia Torres, siendo subcampeona Sirenia Pérez. Por parejas, fueron campeones Cristo Reyes y Chorí y subcampeones José y Candelaria. Y por equipos, Rival Plate fue el primero, seguido de Mi Valle de Tenerife. Durante los días de competición, el ambiente en el Hotel Greenfield fue magnífico, con un gran número de simpatizantes de esta disciplina siguiendo la competición. La alcaldesa Carmen Hernández, como presidenta de la corporación y los ediles Juan Francisco Cortiles de Masportelde, Alejandro Ramos del PSOE, Celeste López de Nueva Canarias y Agustín Arencivia, también de Nueva Canarias, serán los nuevos consejeros de la empresa mixta Aguas de Telde, en representación del consistorio, que posee el 50% de esta compañía y en la que el socio privado es la entidad Canaragua. Aguas de Telde, gestión integral del servicio, concesionaria del abasto y saneamiento del municipio, celebró ayer jueves una reunión de su consejo de administración, en la que se nombraron estos nuevos cargos y los consejeros delegados de los dos socios. Por parte del Ayuntamiento, esta responsabilidad recaerá en el concejal de Aguas y Saneamiento, Agustín Arencivia, según confirmó el propio Edil. El orden del día de la reunión definió también que el gerente de Aguas de Telde, Gustavo Gómez, informe de forma detallada al nuevo consejo de administración la evolución de la compañía durante los últimos años y su perspectiva de futuro. En calidad de invitados, a las citas del Consejo de Administración de Aguas de Telde, asistieron como invitados un representante por cada grupo de la oposición. El rector de la Universidad de Las Palmas, José Regidor, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, recorrieron ayer las instalaciones universitarias marinas ubicadas en Taliarte, cita a la que también acudió la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández. La primera visita del nuevo presidente del Gobierno de Canarias a las instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tras su toma de posesión, se inició en las instalaciones del Parque Científico Tecnológico Marino, para a continuación conocer las instalaciones del Banco Español de Algas y de la Plataforma Oceánica de Canarias. Bueno, la verdad es que he gratamente sorprendido, ¿no?, porque hablamos que la única posibilidad de que una economía crezca de manera continuada es en un modelo económico basado en el conocimiento, en la investigación. Aquí estamos en un centro de altísimo nivel, a nivel internacional. Nosotros estamos marcando las directrices, el techo de gasto del Ministerio no nos ayuda demasiado, pero la realidad es que hay tres ejes principales en la acción de gobierno que hemos marcado en el debate de investidura y que van a ser, digamos, constantes en todo este mandato. La educación, y dentro de la educación, por supuesto, está la INMAS de Magí, los servicios sociales y la sanidad. Hay aspectos de tipo administrativo, hay aspectos de gestión, de coordinación, de facilitación de los procesos, etc. Yo creo que en este sentido cada paso, cada etapa, pues tiene que mejorar la anterior, indudablemente, y en este sentido pues vamos a trabajar juntos. Y la única manera de apostar por el crecimiento y la generación de empleo es apostando por el conocimiento, no hay otra. Y por tanto, si llegamos a esa convicción, si Canarias está convencida de que el conocimiento, la apuesta por el conocimiento, por la INMAS de Magí, es una parte de la solución a nuestros problemas, a la crisis y al paro, pues tenemos que convertir esa convicción, la tenemos que materializar en inversión económica. Por tanto, nos sumamos a la necesidad de invertir en INMAS de Magí. 45 universitarios españoles recorrerán durante un mes las siete Islas Canarias, realizando acciones de colaboración social, cultural o de medio ambiente en ocho municipios, enmarcados dentro del proyecto transformador Ruta 7, que organiza la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Universitaria de las Palmas. Se trata de un proyecto en el que 45 universitarios, seleccionados de entre 1.500 inscritos, recorrerán las Islas Canarias durante 35 días, realizando acciones de colaboración con los municipios con los que la Universidad de las Palmas y la Fundación Universitaria de las Palmas han llegado al acuerdo de hospedaje y alimentación por actividades sociales, culturales, de medio ambiente o cualquier otra que revierta a la sociedad. Es una experiencia única que consiste en una aventura nómada por las Islas Canarias, en la que los universitarios, 30 procedentes de Gran Canaria, 10 de la península y el resto de Tenerife, creen una comunidad responsable que gestione actividades, proyectos y tareas colaborativas, convirtiéndose en protagonistas de la acción y viviendo una experiencia ejemplar. El creciente problema del intrusismo que está padeciendo el transporte público de viajeros en los últimos años ha mermado hasta en un 40% la operatividad del servicio del sector del taxi en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, según denunciaron los representantes de este sector al nuevo consejero de Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Trujillo. El sector del taxi en San Bartolomé, del que viven actualmente unas 700 familias, cuenta con 350 licencias, de las que 343 pertenecen a la misma empresa cooperativa que dispone de 66 empleados y otras 7 que forman parte de la Asociación Insular de Taxistas del Sur, que también participó en la reunión defendiendo la misma petición de persecución al intrusismo. Durante el encuentro de trabajo, los taxistas denunciaron la existencia de particulares extranjeros que realizan transportes vacacionales, la actividad de guaguas que desplazan turistas hacia las playas y centros de ocio desde los centros hoteleros y sobre todo la supuesta legalidad permisiva con la que están trabajando en esta isla los microbuses y las limusinas, sobre todo en el interior de la urbanización turística Maspalomas-Costa Canaria. En la misma reunión, los taxistas solicitaron una revisión de la ley de transportes y un endurecimiento de las sanciones económicas e incluso la paralización y retirada de los vehículos de los infractores reincidentes. También pidieron agilización en la tramitación y cobro de los expedientes sancionadores, sobre los que plantearon dudas de que efectivamente se estén llevando a cabo.